Me visitó un cliente y me dice que quiere hacer un test drive en la nueva Ford Ranger XL 4x4 mecánica Motor 2.0 monoturbo con 168 cabellos y 405 N de torque modelo 2024 E1.6 Vamos a hacerlo Aquí estamos en otro test drive de la Ford Ranger XL 4x4 mecánica caja de 6 velocidades Motor 2.0 litros monoturbo con 168 cabellos y 405 N de torque 4 cilindros, 4 tiempos Consumo de combustible entre 40 y 45 kilómetros por galón en ciudad Y entre 50 y 55 kilómetros por galón en carretera O sea, esta característica del consumo de combustible va a ser muy tenida en cuenta a futuro Porque el diésel está subiendo en Colombia Te recuerdo que este camioneta es Euro 6 Normatividad Euro 6 O sea, necesitas Uria, Guadalu Entonces, esta camioneta de futuro va a ser de las más populares Porque es motor 2.000 El consumo de combustible es impresionante Es el mejor consumo del mercado O sea, es la camioneta más económica La que menos de ese consumo de todas las camionetas del mercado Esta camioneta tiene bloqueo de diferencial Tiene control electrónico de descenso Tienes 4x2, 4x4 High y 4x4 Low Super pantalla táctil Tienes guanteras aquí Acabados rústicos especiales para camionetas de trabajo Esta es la camioneta flotillera Pregúntame por los precios corporativos y por los precios de flotilla Actualmente se descuenta el impoconsumo Si es una persona jurídica Pero que esa personería jurídica tenga que ver con el objeto social de transportar De lo contrario, pues no se lo va a descontar el impoconsumo Es importante que lo tengas en cuenta Pregúntame por los planes de flotilla Y por los planes corporativos De esta nueva Ford Ranger 2024 Euro 6 Dirección eléctrica Cluster de instrumentos digital Volumen Velocidad del aire acondicionado Temperatura, en fin Esta camioneta es compatible con Android Auto y Apple CarPlay O sea, puedes emparejarlo Y puedes ver el GPS de Google Maps Aplicaciones de música como Spotify, Deezer YouTube Music, entre otros La caja mecánica es de 6 velocidades Es importante decir esto porque en el mercado vas a encontrar Cajas mecánicas de 5 velocidades Esta es de 6 velocidades Súper importante Buena guantera Buen espacio Es la rústica Y buen espacio en la parte trasera Súper espacio Súper espacio en la parte trasera Aquí tienes portagafas Y tienes parasoles También buena visión De las cosas que me encanta de esta Ford Ranger XL Es la visión El tamaño de los retrovisores El espacio La altura No me puede decirte así pero es muy guayistas Entonces El hecho que sea muelle con ballestas También la hace mucho más guerrera Porque en el mercado vas a encontrar Algunas japonesas Que tienen resortes Y entonces no es tan guerrero Este es muelle o ballestas O sea, tiene hojas Y tiene topes Que son más grandes y más gruesos que las anteriores De hecho creo que son los topes Más grandes y más gruesos de todas del mercado Por eso es que es mucho más suave Que cualquier otra camioneta que encuentras en el mercado Esta camioneta actualmente tiene un precio De 180 millones 990 mil pesos La XL La XLS que es el mismo motor Que es la más equipada Full equipo Bueno, esa vale 200 millones 990 mil pesos Listo Tenemos plan de flotillas De acuerdo a la cantidad de carros que tú compres De 1 a 15 carros Te puede variar el precio Y tenemos planes corporativos Que depende del tamaño de la empresa Puedes hacer también un mejor precio Firmando un convenio corporativo Entonces pregúntame sobre todo esto Si estás interesado en flotillas Y nosotros te ayudamos Listo Más adelante esta camioneta va a tener muchas más sorpresas Porque va a tener muchos más servicios Lo que pasa es que no están listos ahora Pero a futuro si van a estar listos Actualmente esta camioneta tiene una garantía De 5 años O 120 mil kilómetros Y las revisiones O los mantenimientos Son una vez al año O cada 16 mil kilómetros Esto es súper importante Porque abaratas mucho En costos de mantenimiento Solamente un mantenimiento al año O cada 16 mil kilómetros Es demasiado Es demasiado kilometraje por recorrido En intervalos de sus mantenimientos Entonces Súper importante Actualmente No quiero decir que Con esto De que esto va a ser toda la vida O que el otro mes va a seguir Pero en el mes de abril Del año 2024 El mes en curso Actualmente Se les está regalando a las personas Que compren 4Rancher Los primeros 3 mantenimientos Ahí te ahorras un dinero grandísimo Los 3 primeros mantenimientos son gratis O sea te puede durar hasta para 3 años Bueno eso depende de lo que la uses Como te puede durar para 3 años O puede ser menos Menos tiempo Pero por eso te digo Que son los primeros 3 mantenimientos Porque puede ser Que los 3 primeros mantenimientos Lo hagas en un año Entonces Tienes los 3 primeros mantenimientos gratis Esa promoción es para el mes de abril Ojo Te vuelvo y te repito No quiere decir Que si tu ves este día en mayo Y quieres comprar este carro en mayo También te van a dar Los 3 primeros mantenimientos gratis No Así no es Te recuerdo Que esta camioneta Si la matriculas Estas en placa amarilla O placa particular Tienes un año de servicio De asistencia en carretera Con Ford O sea Servicio de grúa Etiquetes en avión Hospedaje en hotel Abogado Servicio de carro taller En fin Varias cosas Varios servicios Bueno Que tal te ha parecido Excelente No pierde fuerza No pierde fuerza No crees que por la disminución Tú tenías la Ranger anterior La tenemos Y la Ranger anterior Que era 3.2 con 197 caballos Versus esta que es 2.168 caballos ¿Cómo la ves? ¿Cómo la sientes? La diferencia es muy mínima ¿Muy mínima? Listo Perfecto En los que uno mira No Me cambia el celular Claro Si Listo Perfecto Tiene los vidrios eléctricos Si La fuerza es Similar Similar Si Eso es lo que nos han dicho Que es similar Realmente puedes sentir La diferencia es en carretera En velocidad Pero si tú la quieres Para trabajar Tú nunca vas a llevar Este carro en velocidad Porque de hecho Los contratos te prohíben Andar Muy veloz 20 Bueno Después del puente Bueno Vamos a subir el puente A mano derecha Vamos a hacer Exacto La vas a poner la oreja Y bueno No la hayamos probado acá O si De pronto hace rato No había hecho una prueba Que así Pero bueno Esta Esta es una prueba corta Quería una prueba corta Entonces De pocos minutos Y bueno Es bueno De tener de todo Acá en el canal Posidiera suscribirte A este tu canal FBCM Autos Con Carlos Morelos Y activar la campanita De notificaciones En toda Recuerda que estamos En todas las redes sociales Como FBCM Autos Con Carlos Morelos Esta Pero esta tiene permiso Ese Ese Es el permiso Por eso ahí Lo ponemos ahí Para que no te pare Si El permiso Ya no nos paró Aquí Los buenos reteres En Bucaramanga Entonces El viernes El viernes No me dio Por ahí El motor Si Si Ingresamos por la 56 Si Por lo que Salimos Si Si Donde 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 Salimos Si A mi me gusta Por la fuerza Que tiene Si Claro El torque Esta camioneta Tiene 405 newton De torque Yo la verdad Pues como te digo Yo no siento Diferencia Entre la 3.2 Anterior Y esta Yo la siento Igual Pero si Yo me imagino Que en carretera Uno debe sentir Ya la diferencia Porque esta camioneta También trepa Esta camioneta Se trepa En las paredes Si Y la que tu tienes De uso personal La tienes también En contrato Pero tu la tienes En petonera O en donde Si Con una 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 Contratista Buen negocio Señores Buen negocio Comprar camionetas Para poner a trabajar En petroleros O contratistas Mineras En fin Tu que eres Minero Tu que eres Petrolero Constructor Que tiene finca Que cultiva Que tiene ganado O tu que eres Agrónomo Que eres veterinario Esta camioneta Puede ser La solución A tus necesidades O las respuestas A tus Plegarias Mi nombre es Carlos Morelos Mi celular Con whatsapp Es 301 349 7246 A ese mismo Número Puedes escribirme A whatsapp De acuerdo Por favor Dejarme un comentario En este video Porque eso Va a ayudar A posicionarlo Puedes compartir Con la fichita En todas tus redes sociales En tus estados De whatsapp O en tus publicaciones De redes sociales Esa es la manera Esa es la manera Como tu me puedes agradecer Darle un like Darle un comentario Y compartirlo En tus redes sociales En tus estados Y en tus publicaciones Estado de whatsapp Es fantástico Síguenos en spotify También tenemos Lista de música En spotify También como FBSM autos Puedes hacerlo también Bueno estamos En todas las redes sociales Estamos en instagram En facebook En youtube Linking Y bueno Espero prontamente Estar en twitch Que les estaré comentando Más adelante Quizás Esa dinámica Y bueno Eso sería básicamente Todo Ya estamos llegando Acá al concesionario Estamos en la En la Calle 56 Sí ahí La mitad Aquí está La entrada Al concesionario Central Motor Ahí La mitad Y te metes Ahorita hicimos Prueba de estabilidad Y prueba de frenado ¿No? Control electrónico De estabilidad Control electrónico De tracción Porque este carro Es muy 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 Estable Hicimos el frenado Que ahí probamos Los frenos ABS Los frenos de disco Delanteros Campanas traseros Probamos varias cosas Importantes La distribución electrónica De frenado En fin Ahí de frente Donde la encontraste La podemos dejar Allá no trae cámara No trae cámara Pero se instala Vale Como 500 Creo Se instala Acá el retrovisor Queda súper bien Listo Eso era todo Nos vemos en un próximo video Muchas felicidades Con gusto Poder servirte Poder atenderte Espero tus preguntas Tus comentarios Y considera suscribirte A este tu canal FBSN Autos Con Carlos Morelos Nos vemos En otro capítulo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!